que pasa frikis y frikas yo soy mikey vuestro creador de contenido favorito encantado seguimos en el super enero de reacciones si ayer fue el turno de morbius hoy le toca el turno al trailer 2 de black widow y por cierto kevin feige a ver si vas a liberar un trailer no lo hagas a la puta 6 de la mañana y es que no me da la vida para tanta reacción no me quejo no me quejo no tengo vida social pero no me quejo este año 2020 a priori parecía que en cuestión de superhéroes no iba a hacer la cosa muy fuerte y que comparado a otros años tampoco es que sea muy fuerte pero la cosa va como yendo un poco poco a poco va tirando pero bueno primero veamos el trailer a ver qué tal el trailer 2 de black widow el primer trailer a mí me gustó sobre todo el el tono que se le dio yo en el trailer vi que voy a decirlo aquí ahora mismo y ya lo he dicho muchas veces para mí la mejor película de la del universo cinematográfico de marvel es winter soldier eso está así y yo he visto y el primer trailer de black widow pues se ve que es es parecido sin blog si winter soldier era un un thriller político esto va a ser como digamos va a ser va a meterse en el terreno ya de espía 100% y bueno veamos el trailer a ver qué pasa aquí perfecto trailer en 3 2 1 dentro trailer me encanta el acento de floren poke, el acento que le da en el otro Wow, el traje blanco es David Harbour Wow, vaya tú Eso es retención de líquido Vaya por Dios, las van a cazar, eh Das Master Wow Hostia, le está robando la forma de lucha Este es Das Master Corto, pero mejor que el primero Mejor que el primero, está claro Más acción, más... y sobre todo Más han enseñado más al villano Que es Das Master A ver, el superhéroe que tiene Das Master Que no es nada en especial Es que puede copiar la habilidad de la persona Que tiene enfrente, enfrentándose a él Ya le hemos visto con un arco Y unas flechas Eso quiere decir que en algún momento En su vida se ha enfrentado a Hawkeye Al dios Hawkeye Y también le hemos visto en este trailer Le hemos visto con un escudo Esto solo me hace especular que En algún periodo de la vida De su vida se habrá enfrentado también a nuestro Capi O sea que si tiene un escudo Con el Capi se habrá enfrentado seguro Y el último frame Los últimos frames que vemos Ya le vemos prácticamente ser el espejo de Natasha O sea, de nuestra Black Widow De Scarlett Johansson El trailer guapo Guapísimo el trailer Sí señor Son como tres generaciones de Black Widow Está la que interpreta a Rachel Weiss Se llama así, ¿no? Que a mí me gusta Y está la Black Widow Pues intermedia La que conocemos nosotros Que es Natasha Y está la pequeña Que es Florent Y me gusta Y normalmente Black Widow En los cómics Natasha suele tener un acento así Ruso Como ya lo dije Suele tener un acento Como ruso Como habla El acento ruso Coño De toda la vida Pero en el UCM No sé por qué no se lo dieron Y entonces A mí me gusta Que las demás Black Widow Sí hablen así Por ejemplo Rachel Weiss Pues habla así Tiene ese acento Que a mí me da la vida Y ya Florent Pues habla igual Y espero que Por lo menos Florent Que se tenga Un contrato De 6-7 Película Porque tiene Tiene pinta De que En los próximos En los próximos 5-6-7 años Va a romperla Como actriz O sea que Marvel tiene que atarle Pero ya A priori Parecía que la cosa En el terreno De cintas De superhéroes No iba muy bien Vale Tampoco es que Fuese bien Es lo mejor Comparado a años anteriores Donde hemos tenido En Geym Hemos tenido Joker Y etc Pero va bien Porque Tenemos Black Widow Que con los trailers Ya Vamos Hay que ir a verla Tenemos Wonder Woman Que también Hay que ir a verla Tenemos las series De Marvel De Marvel Disney Plus Winter Bucky and the Winter Soldier Tenemos a Wandavision Y ayer Pues vi Morbius Y me encantó Y fíjate Que lo que hace Sony A mi no me suele gustar mucho Pero Morbius A priori Me ha gustado Me ha gustado Y aparte de eso También tendremos Venom 2 Este es este año Creo que si No Si o no Ahora lo buscaré Tendremos También La gran apuesta De Marvel Para este año Que es The Eternals Entonces El año Se viene bien Se viene guapo Se viene bonito Bueno Esto ha sido todo por hoy Yo soy Mike Y si os ha gustado El vídeo Solo si os ha gustado Darle un like Y suscribirse Y compartir el vídeo Con quien os saliese Los cojines Y aquí abajo También os dejo Mis redes sociales Twitter Instagram Principalmente Para que podáis ir allí Y me digáis Lo que os haga Los cojines Yo soy Mike Y nos vemos En un próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!